Hola a todos, soy DonPJC y esto es Evil Within y estamos aquí en la segunda parte del capítulo 15 El cual lo dejé a media porque creo que va a estar mejor para no hacer un capítulo muy largo Y vamos a ver este final, que aquí ya sí que sí es el final, no creo que se alargue mucho más Como mucho a lo mejor durará 50 minutos, pero no lo creo Más que nada, sencillamente porque no han puesto aquí todo de mejorar, que no puede abrir ninguna taquilla más, ni nada Por lo tanto, eso significa que aquí no vamos a volver nunca más Así que, preparaos para la acción Espero que ahora el capítulo no se quede a 10 minutos porque me molestaría bastante Ahí, en ese ascensor a lo mejor es por donde bajamos después de huir Después de huir Muy bien, después de Sí, 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 estoy Después de huir de Joaquín Sí, sí, si te escucho, cojones Vale, vamos a escucharlo Este creo que es otro paciente Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik Vale Que lo dejemos ciego, que no le miremos Ya veré Vale, a lo mejor, a lo mejor LOL Muy bien, estamos otra vez en la habitación Tenemos aquí a un señor muerto, parece Sí Vamos a inspeccionarlo Pobre diablo Descanse en paz Ni susto ni nada Vamos a... ¿Cuántas herillas tengo? Dos Creo, creo que no lo voy a quemar Más que nada porque como ya no voy a volver Supongo que aquí Ahí está, vale, aparezco por esta parte Vale, 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 genial ¿Y aquí ahora podemos pasar o algo? No Y por la otra Uyuyuy Esto me da un poco de mal fario No, no puedo moverme Vale, normal Rubik No ¿Qué cojones? ¡Oh! Estos son los tres policías que Rubik mató En plan... En tres segundos Fijaos Esto es lo de la grabación ¿Os acordáis? ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! Y ahora, él mira Vale, no puedo hacer nada Su ojo ¡Oh! El cerebro Chaval Eso no lo habíamos visto nunca, creo De ahí lo de las pruebas No sé cómo cojones me tiene Cogido Creo que eso no le va a gustar, ¿eh? Lo del fueguecito, la verdad Más que... ¡Uy, chaval! Más que nada porque ya está quemado Fijaos, fijaos No creo que sea así la muerte Cuidado, cuidado que se transforma Y evita su ojo ¿Lol? Hay muchos ojos He contado seis Siete, ocho Y los dos de aquí Que lo había contado previamente, ¿no? Correcto Hay ocho Cuatro aquí ¡No! Hay cinco O sea, nueve ¡No! Diez Once Doce ¡Me cago en todo! Esto está lleno de ojos ¡Ostras, chaval! Esto está en realidad lleno de ojos ¡Ostras, chaval! Pero si esto es un completo Vale, aquí tenemos esto La cual no la puedo pillar ahora mismo No sé qué hacer Supongo que le dispararé un poco Uno menos Otro menos Genial Vale Miramos ahí Que viene un gordaco Pero deja de mirar Que te vienen a por ti Hola, compañero Estoy Estoy prácticamente entero Venga, arde Vale Vale, solamente tengo una, ¿eh? Así que ¡Epa! Venga, venga Arde tú también Pues ya no tengo ninguna Genial Pero Vale Cuidado por detrás Que no me fío Chaval, ¿estás bien, mujer? Creo que no ¡Epa! ¡Loco! Debería morir Vale, ha muerto Ha muerto Vamos a pillar esto Tienes que recargar, Pablo Creo que tengo que disparar a los ojos, ¿no? Como es lógico Vale, aquí A ver qué pasa ahora Verás Verás No jorobes Este es un señor No muy agradable Vale, aquí creo que hay que correr ¿No? ¿Qué cojones, tío? Hola, hola, hola Aquí hay que correr Hasta que Vale, hasta que se largue esto, ¿no? Ok A ver, el señor este Me está jorobando un poco Así que muérete ya, chaval No se muere No Sí, sin munición Vale, espérate, espérate No, lol, 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 lol No, hombre, no Muerto, ¿no? Vale, genial Chaval Desmembrado por completo Vale, vale No pasa nada No pasa nada Lo volvemos a intentar Yo creo que a ese no hay que matarlo ¿Vale? Este tío, chaval Qué asco de nota Eh, otra vez Que vuelvo, otra vez No jodas No me jodas Por favor Me cago en todo, tío Me cago en todo Ser No sé qué cojones Quiere que haga La verdad No tengo ni idea En serio No tengo ni idea De lo que quieres que haga Porque es que me está persiguiendo Todo el rato Y me canso de correr Venga Te carga Te he dado Me cago en todo No te pongas No te pongas Me cago en todo Me cago en todo Y se pone a recoger La mierda de experiencia En vez de asaltar Es que me cago en todo Cojones Vamos a ver Si a la tercera Va la vencida O no Lo que sé Ahora mismo Es que voy a pillar Yo esto Del tirón Bien Aquí Esto otro Si Esto otro Podría ser Podría estar bien ¿No? Vale Por lo demás Voy a esperar Que vengan para acá Y me los voy a cargar Oh yeah A lo mejor Hasta me acerco Y Venga Venga Bajad De uno en uno Si señor Que lentitud No hay más No hay nadie Por aquí Vale Pues nada Vamos a esperarlos Aquí todos Todos reunidos Vamos a pillar Esto Vamos a recargar Aquí Y ya está No hay más Nada Excepto la Muy bien Muy bien Muy bien A ver tú Señorita Eh Eh No apunte Eh No apunte Que es de mala educación Loco Venga 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 Cojones ¿Queréis subir ya? Ahí está Venga Tú muerto Bien Siguiente Que tiene que subir Venga A cagar Vale Espérate Que se ha arrodillado Solamente Me la quería Quería hacer Una cosilla Vale Cuidito Eh Mujer Cuidadito Cuida Cuidito Te caes Gracias Eh Vale Y no arde el cordaco Y no arde Me cago en todo Uh Del tiraco Eh Pues eso de mejorar esto No ha estado mal Cuidadito 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 Ahora hacemos así Venga Venga Asómate Bien Tres Tres Además Tres Toma 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 Muy bien Genial Genial Pues en pocas balas Me los cargo Ven con los críticos Vale Guay Ahora van a venir Los otros señores Y Y mejor Me voy a cambiar Me voy a cambiar Es que me va a salir El No En serio Vale Me lo voy a cambiar A ver si me deja Vale Vale Parece ser que No 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 ha pasado Nada Vale Tenemos que huir De esto Vale Ya hemos huido Y el señor Ese está aquí Me explota eso Si señor Explotar Ha explotado Y creo que se ha convertido En chocapi Vamos Del tirón No O sea Del tirón No Lo siguiente Vale Aquí tenemos A una mujer Hola Mujer Vale Filla esto Que te da tiempo Creo Corre Vale Genial Y sube por aquí Y ahora Pues simplemente Tenemos que esperar No era tan complicado Cargarse al maldito ese Venga A caerte Hola No 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 Vale Bien Ahora sube por aquí Cárgate al gordaco Que el nota está aquí Como muy Mierda Como muy Motivado Mierda Vale Perfecto Punto de control Si señor Era tan complicado Cargarse al Al malote ese No En realidad No era tan complicado Pero yo lo hago complicado Vale No te voy a quemar Obviamente Y vamos a Seguir investigando aquí No 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 Cáete ya Puta No 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 me lo creo No me lo creo Pero por qué no quemas Me cago en todo Ahí he estado yo Amamonado Pero bueno Hay un punto de control Vale Hola Vale Supongo que ha disparado Perfecto Mierda Me lo ha colado El cabrón Mierda 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 Tío En serio Me cago en Panini En Sumatra En todo Pero que haces Vale Vale Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Quieres correr Claro Me cago en todo Me cago en todo Joder Vale Pues parece que a la tercera Va la vencida ¿No? Espero Espero Vamos A ver Porque el anterior Fue a la tercera Y esta Y esta supongo Que también Será la tercera Espero La verdad Vale Pillamos Y Y me cago En el Capullo ese Tío Me cago En el capullo ese Vale Vamos a Hacer una cosita Que no la he hecho antes O sea Antes sí Pero ahora ya está Me cago en todo Pablo Tío En serio Venga 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 Que no Es que ¿Por qué cojones Me equivoco Tío Pillamos todo Y Recargamos Por favor Pablo Recarga ya Vale Ha recargado Genial Vale Pues vamos a hacer exactamente Lo mismo que antes Estamos esperando aquí A la gente Vamos a ver la munición De aquí Del franco Perfecto 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 Dentro de lo que cabe Bien ¿No? Los gordacos están por aquí Sí señor Que vayan bajando Que les voy a ir repartiendo Felicidad Vale Vamos por aquí Y mira Por ahí hay más restos Y demás Y una cosa Epa Bloque Ah no Pero es que está arriba Amigo Vale Vale Es que creía Creía por un momento Que iba a estar Aquí O sea Si está aquí al lado No me ha dado Colega He tenido muy mala puntería ahí Lo siento Pero es la verdad Vale Bien Estamos todos aquí reunidos Y a lo mejor Me debería cargar a ese Toma Muere Bien Aparte de esto Debería pillar esto Y Y Y Dispararlo aquí Bien La onda explosiva Genial Y Perfecto A pillar Genial Si es que soy el fucking crack Vale Esto es lo que os digo Que yo no podía en realidad Eh Matar a ese Vale Le da igual No recargue Joder Joder Vale Venga ¿Dónde cojones está? Ah Está ahí Mira Creo que lo más sencillo Sería esto No 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 Canto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieren levantar gilipollas? Hombre Colega Vale Creo que vamos a cambiar de Sí Creo que vamos a cambiar No Joder No No Joder Puto retrasado mental Joder ¿Qué haces tío? ¿Quieres quitarte la puta entorcha de mierda? ¿Cojones? Venga 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 Recarga ¿Quieres recargar gilipollas? Nada No recarga No recarga El muy mongolito Venga 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 No es tan complicadito No es tan complicadito Colega Muy bien Gilipollas Muy bien Gilipollas Que estás amamonado Pablo Joder Vamos a ver Tan complicado ¿Es? Pablito Tan complicado ¿Es? Al parecer sí No 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 Chaval Uh Uh No si me ha quitado daño y todo O sea Me ha quitado hasta daño y todo 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 Muérete ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Pablo ¿Era en serio tan complicado? Pregunto yo No 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 Pues entonces Mongolito Vale Venga Corre 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 Pilla la experiencia antes de que cambie la pantalla La jeringuilla quería decir Y la experiencia también Venga 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 ¿Cuánto me habrá dejado? 5000 No está nada mal Chaval Chaval Cuánta maldita tensión Pero al final a la tercera ha ido la vencida ¿Por qué coges esto tío? Es que me cago en todo Porque me he intentado subir por aquí y he cogido otra cosa Igual como antes que moría ahí Cogiendo gilipolleces La habréis visto todas O sea No sé si habré hecho corte Pero a muerte la habréis visto todas seguro Más que nada porque me enfado y demás ¿Eh? Pero bueno Vamos a pillar esto Que al parecer parece que tenemos que ir por esa zona Supongo Sí Correcto Vamos a pillar todo Y Y Vamos a pillar todo dicho O sea Aquí no vamos a volver Así que Uh No había visto la jeringuilla Y digo Ostras que ha desaparecido Vale Perfecto Estamos con la salud completa Tenemos munición Bastante La verdad Ahí he visto algo La cual voy a intentar pillarlo ¿Vale? Lo he pillado Genial Soy un crack Y Por aquí no hay nada Por aquí está Por aquí sí Vale Vamos a pillar también la escopeta Recargar El franco también lo voy a recargar un poquete Y por aquí hay más Más, más, más Uh Bala Sí señor Las tenemos casi completas Nos faltaría una Para completarla Me parece Si no me equivoco Vale Una botella Cuidado El arma más peligrosa del mundo Más por aquí Vale Y Los saltos que pego Me encanta Aloncharted La verdad Muy aloncharted Aquí tenemos más balas Voy a ir revisando todo Un poquitín Pero muy poco O sea Ya por aquí está todo hecho Voy a Verlo un momentín Y ahora sí ¿Por qué no? Voy a pillar esto Eh ¿Ahí he visto algo? No Me había aparecido una estatuilla Y todo Incluso Pero vamos Es absurdo Ya encontrarse Estatuillas Por aquí ¿No? Las estatuillas Que nos podemos encontrar Sería para una Para una segunda vuelta Supongo Vale Pues vamos a subir Y aquí habrá más cosas Eh Aquí hay algo ¡Wow! Del tirón Perfecto Los ojos Esto no me molan nada ¿Eh? Sube por aquí Muy bien Por aquí no hay nada Por ahí tampoco Por ahí tampoco Por ahí tampoco Y por aquí Tampoco Muy bien Muy bien Más pruebas Yo creo que esto es el final Pero no lo sé tampoco Porque no tiene mucha pinta Hombre Debe ser el final ¿No? También Vale Tenemos más munición De proyectil Qué asco Cuidado Algo me dice Que voy a morir También tres veces ¿Eh? Al menos No mires a los ojos Eso es otra ¡Wow! Ahí tenemos un señor ¡Wow! Y ahí a otro ¡Wow! Pero vamos a ver A ver A ver ¿Os ponéis de acuerdo Para disparar? Pregunto Porque madre mía ¿Cómo disparáis? ¿No? A ver ¿Quieres pillar esto? ¿Quieres disparar? Ahí está Se da en el cuello Chaval Te debería haber He hecho un crítico No Este me da igual Prácticamente Y aquí tenemos otro Venga 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 Quítate He fallado ¿Vale? Lo he apurado Lo he apurado Ahí está Ahora sí ¿Vale? Y este Señor Sí señor Apuro Apuro bastante Pero bueno Vamos a recargar He perdido tres Pero he conseguido dos ahí Vamos a pillar otra vez La antorchita Por si me sale algún enemigo O algo Debería curarme Es más Me voy a curar Porque no hay otra cosa Y si encuentro una jeringuilla Pues mejor que mejor La verdad Bien Eh Aquí he visto Me cago en todo Pero ¿Quién me dispara, tío? ¿Quién cojones me ha disparado? No lo entiendo Porque ha venido El disparo Vale Qué cabrón Me cago en todo Ahora qué pasa Hay más peña, ¿no? Venga Uno menos Colega Y el otro tiene que venir de aquí Toma Otro menos Cabecitas ¿Qué? ¿Ya? ¿Todos tranquilos? Me voy a curar otra vez Me cago en panini Esto va a de curarse Vale Ha parado el sonido Espero Que Haya esto terminado Voy a pillar otra vez la antorchita Que la verdad es que la antorcha Te quita uno Además te puede quitar Hasta un gordaco Vale Pillamos esto Y ya no hay más nada por aquí Qué asco Esto es como el cerebro, ¿no? Pero con ojos Con muchos ojos Vale Por ahí no Me podré subir A lo mejor No lo sé Vale Subamos por aquí Y subamos por aquí A ver A lo mejor han dejado algo No sé Vida, por ejemplo Pillamos munición Como os dije Solamente me cabía una Y pillamos Sí, señor Vida Vida Ya decía yo que tenía que haber vida Y munición de proyectil He pillado la vida, ¿no? O sea, he pillado la vida, ¿no? Tres Correcto Y proyectil Tengo por aquí Vale Muy bien Perfecto Seguimos subiendo Me pica la nariz Perdonadme un momentín Y seguimos subiendo Vale 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 No hay más nada Así que vamos a pasar A la última pantalla Supongo, ¿no? ¿O no? Punto de control Punto de control No sé cuánto llevo grabando Porque no he puesto el cronómetro Se me ha olvidado Uff Chaval Pero vamos Que esto va a ser el final del juego Sí Ábrete Yo no abro Uff, chaval Uff, chaval Uff, chaval En serio Aquí a lo mejor me encuentro con Juan El cerrajero Y lo matamos ya por fin, ¿no? Porque la última vez se quedó como con ganas Y tiene Tiene bastante pinta, ¿eh? Es un sitio de De enemigo final, ¿eh? Es uno de estos sitios que tú dices ¿A qué huele? A sucio Me cago en diez O sea, me cago en diez Sí, sí Esto huele a Juan A Juan, perdón Esto huele a Juan Pero vamos De una forma increíble Incluso bomba Me cago en diez ¿Eh? Vale, pistola Pero que no No tengo de No tengo más de pistola, ¿no? Vale, aquí esto está bien Todo prácticamente Esto está bien Esto está bien Y esto está bien Vale, pues pillamos otra vez esto Y pillamos también Nada más Porque no Vale Je Obviamente Mira, ¿sabes lo que voy a hacer, no? O sea, la voy a disparar No sé si me he equivocado Al dispararla ¿Por qué? Porque eso podría ser una trampa Perfectamente para Juan Digo Juan Porque casi estoy seguro De que Es a él Al que me tengo que enfrentar Lo que yo no sé muy bien Pero bueno Da igual ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? O sea, ¿cómo? Ah, vale Ya digo ¿Cómo abro esto? Bien, bien Un chaval Un chaval Que Juan El Juan el cerrajero Ha pillado el oficio De su hermano Pequeño Que es Joaquín El carnicero Vale, pillamos esto de restos Vale, ahí tenemos otra Así que no No la voy a explotar Vale, tenemos aquí Más pistola Tenemos aquí más De esto Hemos pillado todas Genial Tenemos aquí Esto donde va Esto va a un pasillo No sé a dónde Pero bueno Vamos a ir por aquí Por aquí nada Esto me da mucho yuyu ¿Vale? O sea Vale, supongo que habrá que ir Por esa puerta principal Aquí a lo mejor hay algo Sí Estaba claro Vale, pillamos Sí señor Vale, puedo salir ¿Te imaginas que no puedo Volver a salir Por un fallo del juego o algo? Uh Uh Me he acercado demasiado Me he acercado demasiado ¡Hombre! 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 ¿Qué tal? No, y encima vienen dos Chaval Vale, lo bueno Lo bueno Lo bueno Me cago en todo No hay nada bueno Me cago en todo Hola compañero ¡No! ¡No me jodas! Chaval Qué cabrones Por el agua voy a ir más lento Creo yo Qué cojones Me ha explotado Sois un normal Vale, muy bien No me puedo mover de aquí ¡De puta madre! Sois un normal Vale Estamos de nuevo Y mira donde hemos aparecido Me encanta el sitio A ver Fuerta ya esto Tú Muy bien Mira donde cojones Aparecemos ¿Eh? Flipas O sea Flipas lo retrasado Que aparecemos ¿Eh? Flipas Flipas Esto no lo había visto yo anteriormente Pues estaba ciego Pero bueno No hay mal No hay mal Que por bien no venga ¿No? Creo que se decía así Vale Vamos a Esta vez A hacerlo con un poco más de lógica Ojo Tenemos las cuatro Y Vamos a hacernos Unos cuantos Cuatro Sí señor Y aquí vamos a hacernos Dos Vale No me gusta No me gusta Porque son demasiadas piezas Es más Incluso me la voy a jugar aquí Buah Chaval Vale Creo que ha servido bien Para jugármela Y voy a hacer más Eh Crafteo de esta Bien Me quedan ocho Las cuales me puedo hacer dos más Si no me equivoco Ah no Dos más no Casi tres más Que está bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muchísimo Bien Nos equipamos Para Perdón Para ver que están todas colocadas Bien Y bien Perfecto Ahí va a aparecer Chaval Una cosa que podemos hacer ¿No? Por ejemplo Es Lo voy a probar A lo mejor no debería Pero lo voy a probar Y lo voy a poner Aquí ¿No? Ahí no era Coño ¿Cómo se ha ido tanto? ¿No ve que la bajada Era para abajo? Tío ¿Cómo ha llegado ahí? Tronco Tendría que hacer esto Para que llegue ahí ¿En serio? No 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 lo comprendo Muy bien Pablo Vamos a pillarlo No solo porque necesito piezas Sino porque Je 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 No Ya sabéis Porque antes me jugó una mala pasada Vale Uy Vamos a fabricar otra Y vamos a fabricar otra ¿Por qué no? Muy bien Vamos a pillar Por aquí Lo de escopeta Que había Genial Y Si lo estáis viendo entero Segura O sea Si estáis viendo esto completo Simplemente pensad Porque lo estáis viendo Y es sencillo ¿No? ¿Por qué? Obviamente Porque resulta Que lo habré Hecho A la segunda ¿No? Pero no hacerlo a la tercera Y recoger todo esto Porque la verdad No me llama mucho la atención Por aquí parece que no hay salida O si hay salida ¿Ah? No sabía yo esto No sabía yo esto Loco No sabía yo esto La verdad Je Bueno Je 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 Vamos a cargarnos Por aquí creo que me muevo más lento No, no Ah, vale Pues creía Venga A pillar Chaval Venga Súbete por aquí Y el otro Vale Están ahí los dos ¿Qué tal compañeros? Están Vienen muy decididos Puedo venirme para acá Por ejemplo Y ahora Venga, venga, venga Venga Y ahora hacer esto Pum Bien Vale Bien No Me cago en todo Me cago en todo Filipollas Pablo Eres subnormal Tío En serio Qué maldito retraso Tío Jo Venga Mira Creo que es mejor A los dos No, no Venga No venga Ahí hay algo Me ha parecido que había algo Joder Bien Se baja esto Hola ¿Qué pasa Juan? ¿Cuánto tiempo? ¿No? No, no corras No corras No corras Vale Corre Esto se tiene que bajar Ahora Muy bien A ver como cojones Me los cargo a todos O sea No Cojones Porque tienes que correr Hacia mí En plan suicida Tío Me llaman Es que encima Me llaman Me cago en todo Me cago en todo No puedo Ahora mismo Joder No puedo Ahora mismo Chaval En serio ¿Por qué cojones Me tienen que llamar En este momento? No me llaman nunca Y ahora me tienen que llamar Hostia Siempre en los putos Peores momentos Nada Estoy mirando A ver ¿Quién cojones es? Y encima Es un puto Número Todo largo Que será de Movistar De mierda ¿Qué cojones Haces Tronco? Nada Otra vez me llaman Su puta madre ¿Quién? No A lo mejor es mi madre Del trabajo Que el número Es muy largo Así que lo voy a tener Que coger Perdonadme un momentito Me cago en toda La puta mala suerte Es que me cago En toda la mala suerte Perdonadme un momento Vale Ya he terminado De hablar Me cago en todo Todito Todo ¿Eh? Me cago en ¿Te vas a abrir O te abro? No se va a abrir Eso Chaval Imagina Me cago en todo Tío Pero el nota este Las caga Tío Es que el nota este Las caga Me cago en todo En serio Las putas trampas Y todo Joder Espérate 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 Que viene aquí uno Pilla Cabrón Vale No, no, no Este Este viene Con velocity No Las caga Ahí Lo veis Como las caga El cabrón Será cabrón Chaval Será cabrón ¿Dónde cojones Esta? Vale, vale, vale Está aquí Venga, venga, venga Vale Y cambiamos Este arma Rápidamente Me cago en todo Ahora no tengo de estas Es que claro Es que me cago En las llamadas Claro que tengo Me cago en todo Claro que tengo ¿Por qué no me aparece? Venga, cagar Venga ya Chaval Es que toda la puta Mala suerte De que me venga Corriendo Justamente ahora Tío Es que es Claro Y ahora me da La puta limpiadora Esta de mierda El otro ha muerto ¿No? Al parecer Parece que ha muerto Esto se ha llenado De sangre Por cierto Uy No puedo No puedo correr Nada Vale, vale, vale Vamos a relajarnos Un poquete Un poquete Vamos a A darnos Un poco De De Tranquilidad Vale Y venga Cambiamos 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 Pilla Muy bien Y le das Es que esto no apunta Donde tiene que apuntar Hostia Es que es la puta Mala suerte Vale Pillamos Es que no No tengo ahora No tengo ahora Claro que no tengo ahora Pues nada A granadas A granadas Se ha dicho O sea Pokeball Atrápalo Pilla Hijo de Tu madre Espérate Espérate Por si acaso Pilla Hijo de Tu madre No sé Si tengo que hacer Algo aquí No, no Vale Pues me lo he cargado Eso se va a llenar más Va a venir alguien más Me va a tocar Alguien más Las pelotillas No, no Pues eso Me cago En 10 Chaval Que si una llamada Que si Todo Chaval Lo he hecho fatal Y todo Me cago un panín Y todo Por las malditas Limpiadoras esas Que también me han jodido Que no sé Cómo se llaman Que hay una maquinita No sé si lo saben Que son aspiradoras Que van por el piso Y demás Yo no tengo ninguna Pero Es así Vale Aquí tenemos balas Las cuales pues No he utilizado ninguna Eso sí He gastado muchísimo He gastado muchísimo Ábrete Se sanmó Verás Ahora me cago en todo ¿Y esto qué es? Sillas Aquí a lo mejor me encuentro Con los notas estos Invisibles Los cuales no creo Rubik Lol Ya ya Vale Lo han como Encerrado ¿No? Sería como una especie El ojo El ojo No mires al ojo No mires al ojo Ah Supongo que habrá que mirar Para dispararle Me cago en todo Es que flipaos Es Fijaos Quería decir Es que flipante Ya no sé ni hablar Ya no sé ni hablar Me cago en diez Esto se mueve ¿No? Bien Cojones Vale Un ojo Un ojo Dispara el ojo Toma ojo Vale Ahora ya no me ven Toma Ahora ya no me ven Ahora sí me ven Vale Vale Hay que hacerlo de nuevo Ya está No es complicado Toma ojo Y esto de dónde sale Esta luz De dónde Ah vale Que se habrá Pero esa luz De dónde cojones sale Que yo entiendo Que el ojo este Pues mira Funciona y demás Pero es que Me ha pillado otro ojo A lo mejor está por aquí Por la esquina Pero no lo veo Que pilles Pilla 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 ¿Qué cojones? Otra vez a empezar De nuevo Pero vamos a ver Que puto ojo Me ha visto A ver Por aquí se puede pasar Perfectamente Por aquí También Por aquí parece ser Que también Tranquilo 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 Cuidado que me pillan Que me pillan Venga A pillar Vale Aquí tenemos Un maldito ojo El cual Me lo voy a cargar Para poder pasar Tranquilamente O no tan Tranquilo Vale 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 Lasca hoy un poco Pablito Vale Aquí creo que no me ve ¿No? No lo sé Y no puedo disparar No No tengo ángulo Para disparar Vale Espérate Viene para atrás Viene para adelante Viene para atrás Viene para adelante Ah no no Se va Vale Se va muy para adelante Y luego vuelve Muy bien Por aquí ahora Podría irme para adelante Pero no creo que sea El mejor modo De hacerlo Creo que es mejor Ir para atrás Para dispararle Pilla Pilla Y creo que aquí Ya podría abrir Vale Punto de control No sé si nos encontraremos Algo ahí abajo Así Aquí Relájate Vale Creo que no me la voy a jugar No sé si me encontraré Ahí munición O algo Pero no me la pienso jugar Vale Esto Está guay Vale Tenemos que abrir aquí Cosas ¿No? Supongo Si hago así Pues se abre unas Se cierran otras Supongo Puedo ir por aquí Hola Hijos de puta O sea Es que he visto Lo pequeño que era Y ya me desconcentra Por completo Porque ha sido De hijo de puta O sea En serio Perdonad por la palabra ¿No? Y por la expresión Cago en todo Eso Eso no explota ¿No? Creo No Va a explotar Como yo pase Por ahí No sé Por dónde Tengo que ir Por aquí a lo mejor Así Vale Más o menos El ojo ese De los cojones Está ahí Mirando Muy bien Cuidado Que viene Que viene Que te disparo A ti Chaval Y que flipes Vale 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 Se va Se va ¿No? Se va Sí Su puta madre Perdonad Por los tacos ¿Vale? Perdonad La verdad Es que me alegro Bastante De no De no haberlo Subido O sea De no haber subido Este capítulo O sea Esta segunda parte Justo Cuando Justo Justo De la otra O sea Continuar El capítulo Uno Porque si no Vale Aquí tenemos Esto Que nos da Igual Y no me la voy A jugar Porque ha sido De cabrón La verdad Porque lo han puesto Muy chiquitito Y además Como va Fatal Por aquí puedo ir Genial Aquí le puedo Disparar al ojo ¿Qué hace? Este movimiento Sexy Este movimiento Sexy Pilla Vale Podemos ir Por aquí Podemos ir Por aquí Abajo Y aquí Cuidadito ¿Vale? Aparece ahí El ojo Muy bien Muy bien Lo había hecho Antes mal O sea Me había dado Con el cable Este De aquí Y ya está Punto de control Joder Estaba al final Me cago en todo Estaba al final Lol Vale Dispara al ojo Pablo Seguramente Será disparar Bueno No No será disparar Será correr Me cago en todo Pero y eso Yo no lo sabía Obviamente Si me meto ahí Me relante Me relantizo Pero Pero no me he fijado Vale Vamos a fijarnos Hay que correr Por la derecha Es más Vamos a fijarnos Bien Porque Uy Esto no se puede Ampliar ¿No? Vale Derecha Luego creo que Izquierda Es que no lo sé Muy bien No lo sé En fin Vamos a probar Derecha Y luego ¿Por dónde? Si ese está rodeado Completamente Venga Corre 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 Chaval Oh Vale Vale Lo he conseguido Tampoco ha sido tan complicado Vale Y estamos afuera Otra vez De madre De madre Algún regalito por aquí Que ahora sí que voy a necesitarlo Oh Ojo 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 Ahora vamos a poder Recuperarnos O sea Vamos a poder gastar Esa experiencia Que hemos conseguido Ya decía yo que porque nos daban experiencia Supongo Que aquí a la derecha Pues podremos otra vez Pillarlo Pues no sé si dejarlo aquí Yo creo que lo voy a dejar aquí Madre mía Va a ser la única que va a tener tres partes Flip Eh ¿Y la silla? Me han quitado la silla Tío Me han quitado la silla Me han quitado la maldita silla A ver Cancelar Cancelar Vamos a ver cuánto tiempo llevo Porque no lo sé Diecinueve Trece Cuarenta y nueve Trece Cuarenta y nueve Aceptamos Trece Cuarenta y nueve Pasamos a Me cago en diez Llevamos casi No Llevamos cincuenta y un minutos Prácticamente Pues sí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y yo voy a continuar Yo voy a continuar Y pasarme esto Yo creía que O sea Tres partes Madre mía Tres partes Claro También he muerto bastante Y de ahí que sea Que sea eso Pero bueno Habré hecho algunos cortes Seguramente Aunque todas las muertes Las habré dejado Como hago siempre Y nada más Espero que os haya gustado Esta segunda parte La cual ha sido mucho más Caótica y frenética Que la anterior Incluso con llamadas De móvil y todo Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Vamos a morir todos